Enpío fronterizo que por la noche volarás A pesar de tus exizos Mis malgas no las tendrás Arrepiéntete Hijo de diablo, santo Jehová Soy un drácula yeye que a nadie asusto Si no tiembran ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa No puedes mirar, estoy charupa Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Yo no duermo en nada aún y nada de eso Veo la televisión y como queso Por las noches cuando salgo yo no vuelo En mis seiscientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Soy un drácula yeye, yo no duermo en nada aún y nada de eso Veo la televisión y como queso Por las noches cuando salgo yo no vuelo En mis seiscientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Soy un drácula yeye, yo no duermo en nada aún y nada de eso Subo porros y también me como tripis Cuando salgo por la noche vuelvo pronto Porque tengo miedo a que me salga el coco Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Vampiro fruterizo que por las noches volarás A pesar de tus hechizos Mis nalgas no las tendrás ¡Arepiénteme! Hijo del diablo, santo Jehová Soy un drácula yeye que a nadie asusto Si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy ya lupa Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Yo lo duermo en ataúd y nada de eso Veo la televisión y como queso Por las noches cuando salgo yo no vuelo En mis seiscientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Soy un drácula La miedo de los hippies Tú también me vas hippies Cuando salgo por las noches duermo con sol Porque tengo miedo a que me salga el sol Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena, soy un drácula yeye Soy referente, soy un drácula yeye Voy a cambiar la cara que el otro Estoy ya metido en el сохodo, soy ser adulto Incanny como hermano no le estoy pasando bien Como un compr Ariel, en infierno y la ocasión